Rincón Freddy Rincón Herrera Sigue Herrera, llega Valenciano Justito va sueldo en el cierre Ahora Valderrama Valderrama que le deja la pelota a Pérez Guarda que este le pega fuerte, justo por él y Valderrama otra vez Goico Había salido muy mal Goicochea en la pelota anterior Creo que apareció Colombia en el atalle Acosta, Altamirano Gaviria que quería, Altamirano otra vez Perea Cerraba Pérez Allí van a luchar Valenciano y Basualdo Había perdido la posición Basualdo Había calculado mal el pique de la pelota Justo Valenciano lo tocó entonces Cayó Basualdo Vamos a llegar a los 30 minutos de este segundo tiempo Colombia 2, la Argentina 0 Cáceres Arranca Una vez más el equipo de Colombia Allí se iba a Perea y aquí está el tren Valencia Lo viene agarrando de la camiseta Borelli Esto es falta en ataque Zapata, redondo Levanta la mano Simeone Es tremendo lo que le está pasando a Redondo En algunos momentos parece que vuelve a ser el jugador de siempre Y de pronto vienen las imperfecciones Y va a entrar Asprila, aquí lo vemos Se viene Asprila, sí Va a ingresar Faustino Asprila en el equipo de Colombia Es así Alejandro Sale Valenciano Se viene Pérez Despejaba el jugador Altamirano Aquí está Zamora Arranca Julio Zamora El que lo está marcando es Gaviria Este es Zamora Medina Bello Para allí aparece Lozano que toca la pelota para Córdoba Mendoza Medina Bello que lo estaba presionando a Jaro Lozano No, parado Parado no se le puede dar vueltas Pero claro, hay que saber marcar para eso Se va de la cancha Valenciano Con el once Faustino Asprila Valenciano juega aquí en el junior de Barranquilla No había hecho mucho en el segundo tiempo Y mete un hombre rápido, un hombre de los para el contrataje Todo sigue estando a favor de Colombia Más allá de la vergüenza que han mostrado por momentos los jugadores argentinos En ir a pelear el partido Aunque no se haya jugado bien Se van Mauri Foro, bifotógrafo de la revista El Gráfico Para enviar las telefotos El material llegará con Arcuche y Borín por fax Una vez finalizado el partido Este mensaje es para Aldo Proieto Allí en la redacción del gráfico Hay tiro libre que favorece Simone, bueno, le tiró el pelotazo pero está exagerando el colombiano Sí, de todas maneras Simone no tiene que hacer absolutamente nada No tiene que tirar la pelotada Es Valencia el que está caído Bueno, 32 minutos 17 Lo va a echar a la Simona Vino Toro Sin vueltas El buen vino Eso nosotros, los argentinos decimos Hacerse echar Una ingenuidad por parte de Simona Mientras vemos la reiteración de la jugada que provoca la expulsión Decime, vale, la policía está protegiendo en otro sector La salida precisamente del jugador argentino Comienza a prepararse Leonardo Rodríguez Medina Bello Acosta estaba esperando Medina Bello Con 10 jugadores el equipo argentino Y perdiendo 2 a 0 Allí está Fred Rincón Aquí Cadiria Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos Del encuentro Intenta Esprila Es esa Esprila Aquí está Herrera La pelota Rincón que le pifió Gracias a Dios Redondo Acosta Zamora 5 de Colombia 6 en este momento defendiendo Además del arquero Contra 3 jugadores argentinos que están atacando Medina Bello Tocaba el balón Wilson Pérez Banco local También en Córdoba Zamora otra vez El que lo marca es Wilson Pérez Yo creo que la esperanza está puesta en alguna gambeta de Zamora No anda bien Medina Bello Está muy limitado Acosta Acosta va a salir Es increíble el tiempo que se pierde Cuando la pelota sale del campo Un chico tiene que dar toda la vuelta para traerla ¿Cuál es la serie de partidos invictos de este seleccionado con la conducción de Basile, Alejandro? 33 si no me equivoco Sí, es paradójico, ¿no? Porque Basile hoy no dirige el equipo El centro es de Zapata Acosta que no puede El arquero que sale Zamora que va La revienta Mendoza Goico Altamirano El pelotazo es para Medina Bello Aquí estaba marcando el jugador Perea Lozano Redondo Altamirano Asprila Valencia Valencia Con él está Borelli Rincón Valderrama Asprila Son los que acompañan Basualdo el que cierra Se va Acosta Se produce el cambio, ¿no? Fabri Está por Acosta el cambio En revista solo Está en la cancha Leonardo Rodríguez con el número 20 afuera El Beto Acosta Allí se va el Beto Después de Cáceres Basualdo Zamora Otra vez Basualdo Harold Glosano Gaviria Rincón Herrera Rincón Después del tren Asprila Otra vez el tren Borrelli Leo Rodríguez La pelota para Zamora Para mí estaba habilitado Lo habilitaba Mendoza Levanta cuando la pelota llega Porque siempre es muy difícil Para determinarlo, ¿no? Pero Rodríguez se puso con el volante En la izquierda En lugar que tenía Simeone Rincón Rincón Asprila Falta de Altamirano Cobró el árbitro Y después lo golpeó a Prila Valderrama Lozano Perea Gaviria Mendoza Lozano Valderrama Pérez Mendoza Cambia para Herrera Zamora el que estaba presionando Perea Medinabello que llega Zamora que se la lleva Y esto vale Sigue Zamora Falta Marca el árbitro Que le cometieron Entre Perea Y Herrera Ahora hay que tocar de primera Para la escapada de Zamora Porque se ha quedado parada Córdoba Acomodando la barrera Leo Rodríguez Y Redondo Para esta jugada En este tiro libre Para el equipo argentino Cáceres aparece Como último hombre Medinabello En el área Zamora también Va Leo Gol Que mal entraste Leo Ahí va Leo Rodríguez Le pega muy mal La toma muy mal A la pelota La quise pegar Con mucha fuerza Salió con fuerza Pero muy desviada Vamos a ingresar En los últimos Cinco minutos De este encuentro Internacional Válido por el grupo A de las eliminatorias Para el próximo Campeonato Mundial De los Estados Unidos De Norteamérica Leo Rodríguez Herrera Hubo infracción De Zamora Revívalo En revista Solo Fútbol Asprila Faustino Que viene Asprila El tren Acompaña Goico Cuidado Goico Leo Zapata Altamirano Leo Rodríguez Gaviria Lozano Pérez Valencia Se la roba Cáceres Sigue Cáceres No hubo infracción Dice el árbitro Gaviria Valderrama Herrera Se ha quedado Otra vez Muy atrás El equipo Rincón Perea Zapata Basualdo Redondo Bedina Bello Redondo Zapata Basualdo Redondo Leo Rodríguez Zamora Está a la izquierda Allí lo buscan a Zamora Llega Herrera Rincón Leo Altamirano Leo No pudo Asprila Zamora Zamora Finalizó en Asunción Paraguay Acaba de ganarle a Perú Por 2 a 1 Recuerdo que Bolivia Le ganó a Ecuador 1 a 0 Y que Uruguay En Montevideo Y Brasil Igualaron 1 a 1 Aquí en esta producción Internacional de torneos Y competencias A través de Canal 13 Desde Barranquilla Colombia le está ganando A la Argentina Por 2 a 0 Faltan 3 minutos Redondo Medina Bello Zamora Redondo Medina Bello Arranca Medina Bello Medina Bello Vamos Mencho Gol Argentino Ramón Ismael Medina Bello 42-30 2 minutos 30 le quedan A la esperanza Argentina Que está Con 10 jugadores 2 a 1 Ahora está Colombia Sobre la Argentina Sobre la Argentina Que jugada de Medina Bello Realmente Esta es la definición De la jugada Pero pasó entre 3 adversarios Se enganchó Pasó entre 2 Lo quisieron voltear No pudieron Le pegó un zurdazo Violentísimo Ante la salida del arquero Se quejaba ahora Valderrama A sus defensores Ahí va Pasa entre 2 Lo deja a Perea Que no lo puede alcanzar Lo pega con zurda Y clava la pelota Al lado del palo derecho De Córdoba Que no puede tapar El silencio Invade El estadio Metropolitano Aquí en Barranquilla Es que La victoria Estaba asegurada Para Colombia Y esto No es que la comprometa Tan seriamente La pone a un gol De diferencia Lo que puede ser Preocupante Pero sobre todo Ya hay un solo tanto De diferencia En favor Y acá también Los goles de diferencia Valen Sí, hace un poquito de tiempo Dale, dale Pérez 43-47 43 minutos 50 segundos Pero hoy Rincón Mendoza Perea Asprila La falta fue de Altamirano Gaviria Rincón Lozano La pide Asprila Este es Asprila El tren Valencia Está por adentro Seguía Asprila Gana Recupera Zapata Leo Rodríguez Vamos Leo Está muy cansado Medina Bello Redondo Leo Dase la Zamora Aquí está Julio Zamora Aquí lo marca Serrera Leo Rodríguez Zapata Yo creo que por Zamora Es el asunto Aquí Zamora Hoy tiene que decidirse Si no Rodríguez No se puede quebrar Fácilmente Cáceres Lo buscan a Basualdo Con él está Pérez Ya estamos en 13, 14, 15 segundos De tiempo adicionado Valderrama Zapata Redondo Leo Rodríguez Acá lo tiene Zamora Tarda mucho tiempo Zamora Leo Rodríguez Allí lo buscan A Zapata Vamos Gustavo Eso fue falta querido Y esta es la jugada Esta, esta Esta Enrique Que puede definir Toda la historia Se viene Morelli Se viene Cáceres Sí, perdóname El Cochea los manda Todos arriba Se puso en la mitad Del campo argentino Y desde el banco también Este árbitro es un cara dura Descontó 50 segundos No Sí, reíte, reíte Es una vergüenza Sacó el partido En esta última jugada Jugando para Colombia Esto es una vergüenza Una pausa Y volvemos aquí Le estamos cambiando la cara A nuestras estaciones de servicio Las estamos arreglando Poniendo las lindas Para que cuando usted venga No tenga ganas de dejarlas Plan de remodelación De estaciones de servicio Señor ciudadano No deje que le roben Siga exigiendo Siempre su factura Siempre Secretaría de Ingresos Públicos Rexina Marín Una frescura Para vivir con todo Para su seguridad Se acelera el programa De entregas de patrulleros Y equipamiento En noviembre Se pone en marcha En Campana, Zárate, Escobar Y 28 partidos más En diciembre 52 municipios más En enero del 94 Toda la provincia Estará amparada Por las patrullas bonaerenses ¿Eh? ¿Pero sí es el problema De tu casa? Mirá, justo Hoy fui a averiguar Eso de los tíanos Es que lo vi por televisión Y lo bueno Es la financiación Nos esperamos Hasta el 80% Obvio Tiene razón la señora 80% del valor De la propiedad Y más ¡Qué plazo señora! 15 años ¿Te viste? No puede ser Muy lindo todo Pero los tíavins ya se agotaron Así que no Así que nada, joven Usted nos enteró Que ya salió Una tercera serie Seguro que se agotaron Y lo más importante De esta serie Que ahora también Se pueden comprar Casas usadas No, no Lo importante Es el interés Lo importante Es la financiación Es lo mejor Para la vivienda Por esto que sea A ver, ¿quién vi? A ver, ¿quién? ¿Quién vi? ¿Quién vi? Títulos de ahorro Para la vivienda Del Banco Hipotecario Nacional Otra vez En su lugar Señor ciudadano Si aspira a un país mejor No baje la guardia Adopte como norma de vida El exigir siempre Una factura O ticket en regla Los evasores No dejarán nunca De intentar robarle A la sociedad Inventando argucias nuevas Y cada vez Más imaginativas Por eso No de tregua A los evasores Fue un mensaje De la Secretaría De Ingresos Públicos Ministerio de Economía Le estamos cambiando la cara A nuestras estaciones De servicio Las estamos arreglando Poniendo las lindas Para que cuando usted venga No tenga ganas De dejarlas Plan de remodelación De estaciones de servicio Nuestro país Está entrando De a poco En la etapa Más importante De la medicina Asistencial La medicina social El nuevo programa Pro-Bienestar Del PAMI Es un verdadero modelo Primero en el mundo Y destinado a los grandes Y la salud No es el mero hecho De estar O no estar enfermo Lo psíquico Y lo social Son pilares fundamentales Acérquese al PAMI De su distrito O llame a PAMI Y escucha las 24 horas PAMI El Instituto De los Grandes No hay otra tarjeta Más aceptada En todo el mundo Ni otro evento deportivo Más espectacular Que este Únase a Mastercard Y a la selección argentina Para vivirlo Es una pasión Que arrastra a todos Es el Campeonato Mundial De Fútbol 1994 Para su seguridad Desacelera el programa De entregas de patrulleros Y equipamiento En diciembre Se pone en marcha En Balcarce Tandil, Chacabuco Y 49 municipios más En enero del 94 Toda la provincia Estará amparada Por las patrullas bonaerenses Si usted es un empresario serio Que cumple estrictamente Con sus obligaciones Previsionales Continúe así No cambie Y si se entera De que alguna empresa Evade sus aportes Y contribuciones Denúncela Estará defendiendo A los jubilados Terminemos con la hipocresía Ayude a erradicar La evasión previsional Le estamos cambiando La cara A nuestras estaciones De servicio Las estamos arreglando Poniendo las lindas Para que cuando usted venga No tenga ganas De dejarlas Plan de remodelación De estaciones De servicio Ats A toda hora En todo el país Muy bien Entonces Antes de ver el gol de Argentina Quiero pasar por el puesto Que tenemos ubicado En el campo de juego Con Alejandro Fabri Alejandro Comentame algo Desde allí Rápidamente Y tu despedida Por favor Que la gente se fue muy contenta Y que gracias a eso Y a que Colombia ganó Despidió con aplausos Al equipo argentino Cayeron muchos proyectiles Sobre el banco de suplentes Y sobre los jugadores Pero cuando terminó el partido Los colombianos se dieron cuenta De quien había perdido Y aplaudieron O en todo caso Fue un homenaje a este equipo Que deja su invicto Su fenomenal ciclo Aquí en Colombia Enrique usted Nada más Desde el campo de juego El vestuario sigue cerrado Muy bien Alejandro Entonces nosotros vamos Ya antes de poner punto final A esta transmisión En forma directa Y tan especial para nosotros Porque lógicamente Más allá de la contingencia De un resultado futbolístico Hay un esfuerzo humano Y tecnológico Puesto al servicio De los telespectadores Y de todos nuestros compatriotas Vamos a ver El gol de descuento La jugada de Medina Bello La muy buena jugada de Medina Bello Vienen ustedes Recibe bloqueado Gámbete a uno Pasa entre dos Llega hasta el fondo Adelante a la pelota Le pega un soldazo El arquero quiere manotear la pelota Y no puede ni siquiera Porque la velocidad Que trae el balón Impide el esfuerzo De esta manera Argentina Quizás para quitar Un poco de esa amargura Que había en el gusto De todos aquellos Que queríamos ver a la selección Rindiendo futbolísticamente Mucho más Puso el descuento Un 2 a 1 Que no sirve para Consuelo Pero de todas maneras Teniendo en cuenta Que también la diferencia De goles vale Perder aquí en Colombia Estaba dentro de las posibilidades Dentro de los cálculos Y en consecuencia Ya uno adhiriéndose a la especulación De carácter matemático Entiende que la cosecha En carácter de visitante Debe considerarse como positiva Para esta selección argentina Se viene de inmediato El futuro Y en eso ya se debe estar pensando La confrontación Frente a Perú Nosotros nos vamos Directamente Desde aquí Desde Barranquilla En donde hemos tenido La satisfacción De poder Poner en el aire Algo que nunca se había hecho En transmisiones deportivas Desde el exterior Hacia nuestro país Punto final En consecuencia Señoras, señores Muchísimas gracias Por todo Por toda su atención Nos reencontraremos Nuevamente En nuestro país Y vamos ya Con Walter Nelson En los estudios de Canal 3 Muchísimas gracias nuevamente Y muy buenas noches ¿Aoficiaron esta transmisión? Mastercard Sponsor oficial De la selección argentina Y de la Copa del Mundo Los fabricantes argentinos De Coca-Cola Para sus productos Coca-Cola Diet Coca-Cola Fanta Spray Y Diet Spray Presentes En este evento deportivo Donde está el fútbol Siempre está Coca-Cola YPF Y su red de estaciones De servicio Y el Banco Hipotecario Nacional Títulos de ahorro Para la vivienda Banco Hipotecario Nacional Otra vez En su lugar Títulos de ahorro URB Y 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 Gracias por ver el video.